¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludo al Junior y en este vídeo les vengo a presentar este radio que es un RCI 63FFD4 Este radio se lo preparamos para nuestro compa Juan y estas son las modificaciones que le hicimos a este 63FFD4 Como pueden ver en la parte superior del radio tenemos instalada una caja de llamadores Esta caja de llamadores tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y 6 llamadores de salida La caja no tiene barra de LED audio rítmica De igual manera tenemos detrás de cada una de las perillas del radio iluminación LED en color azul Esto haciendo juego con toda la iluminación original con la que cuenta este radio En la parte de abajo podemos encontrar un ventilador con iluminación LED azul También para hacer juego con todo el radio Y en la parte de abajo del enfriador tenemos una barra de LED audio rítmica La cual arroja la luz hacia abajo en color azul Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este RCI 63FFD4 Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador número 4 El llamador de entrada número 5 Este es el llamador de entrada número 6 Del lado del selector de canales tenemos los llamadores de entrada Aquí en estos 3 controles que hace un igual a 6 llamadores En la parte de en medio tenemos la música de fondo Esta es la música de fondo número 1 Podemos controlar el volumen de la música de fondo con la perilla que tenemos al centro Esta es la música de fondo número 2 La música de fondo número 3 Música de fondo número 4 Ahí tenemos las 4 músicas de fondo Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores de salida Estos los tenemos localizados justo arriba del medidor Este es el llamador de salida número 1 Este es el llamador de salida número 2 El llamador de salida número 3 El llamador de salida número 4 El llamador de salida número 5 Y este es el 6º y último llamador de salida número 5 Y este es el 6º y último llamador de salida número 4 De igual manera podemos combinar una música de fondo con un llamador de salida y uno de entrada número 5 Ahí está el de salida número 5 Y iniciamos, aquí tenemos el micrófono Llamador de entrada, de fondo y de salida funcionando simultáneamente en este Ranger RSI 63F FD4 Si tú quieres un radio como este, puedes ponerte en contacto con nosotros O de igual manera una caja de llamadores como esta Para instalársela a tu radio, ponte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Para una pronta respuesta, llámanos a ese número Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!